Y otro que es Palabra de Guerrilleros. Palabra de Guerrilleros está en poemas de Pérez, ¿no? Sí. Bien. Plaza Roja, para eso es un fragmento. Aquí yo he estado en el centro del incendio, en plena Plaza Roja y varias veces, tragándome mis velas. Y forzando mi pequeñísima alegría. He dicho paz en rojo, en calles, en plazas y jardines. Y digo paz en Moscú, en Tashkent o en el corazón herido de mi pueblo. Javier Heró, poesías completas y homenaje a ediciones de la rama fluente. En 1960. Y en poemas dispersos, que también está dentro de esta edición de Javier Heró, poesías. Y en completación en la que está Palabra de Guerrilleros. Porque mi patria es hermosa, como una espada en el aire. Y más grande ahora y aún, y más hermosa todavía. Yo hablo y la defiendo con mi vida. No me importa lo que digan los traidores. Hemos cerrado el paso, con gruesas lágrimas y sangre. El cielo es nuestro. Nuestro el pan de cada día. Hemos sembrado y cosechado el trigo y la tierra. Son nuestros y para siempre. Nos pertenecen el mar, las montañas y los patos.